Sí, lo sé, se oyen a mis pájaros, es que no se quieren callar, lo siento. Quiero mandar agradecimientos especiales a los miembros del canal por su apoyo. Hola a todos chicos y chicas, soy Carla del canal Carla Cohen. Hace poco dije que haría un especial para celebrar los 10.000 y ahora ya somos 11.000 colonos en este asentamiento. Increíble, muchas gracias a todos los que os estáis uniendo últimamente y muchas más gracias a los que estáis aquí desde el principio. Sí, sí, vosotros ya sabéis quiénes sois. Mil gracias, pronto os traeré el especial, pero hoy en concreto vamos a estar descubriendo más curiosidades de Fallout 4. Y es que si en algo coinciden todas las entregas de esta saga, es en la cantidad de curiosidades, secretos e easter eggs que esconden. Y es que puede ser que muchos de estos ya los conozcas, pero déjame decirte que hay un par de ellos que son súper poco conocidos y que te explota la cabeza cuando los descubres. Así que sin más dilación, empezamos. Por cierto, antes que nada quería deciros que por culpa de mods, ya que últimamente me he estado instalando mods nuevos para traer contenido al canal, algunas ubicaciones se han roto y usaré fotos y vídeos que encuentre por internet para enseñaros bien los easter eggs. Lo siento, pero es que con la última actualización del Sims 7 Men's 2 y junto con unos mods nuevos que instalé, se me rompió el juego terriblemente. Así que bueno, en fin, ahora sí empezamos. De este easter egg hablé hace poco en uno de mis shorts, pero no podía pasarlo por alto porque la verdad es que tiene muchos detalles. Al lado del estanque de Swan, suroeste de la Massachusetts State House, te encontrarás con unas escaleras que descienden hacia una puerta de color azul. Está marcada como Prost Bar. El Prost Bar es una referencia al famoso bar de la serie Cheers, una sitcom americana ubicada en Boston. Prost significa brindar en alemán, al igual que el nombre de la serie, ya que Cheers también se dice para brindar en inglés. Hay varios pósters de béisbol en el bar, haciendo referencia al trasfondo del protagonista y dueño del bar en la serie, Sam Malone. De hecho, dentro de la barra encontrarás dos esqueletos, un hombre y una mujer, que representan a Sam y a Diane Chambers, quien era su pareja y camarera en la serie. En una de las esquinas del bar hay un esqueleto que lleva un traje desgastado, y que hace referencia a Frazier Crane, cuyo personaje consiguió su propio spin-off llamado Frazier. Sentado en la barra hay un esqueleto vestido de cartero, quien hace referencia a Cliff Clavin, un personaje con el mismo oficio, y a su lado otro esqueleto que hace referencia a Norm Peterson, que era su amigo en la serie y que a menudo se sentaba a su lado. Como dato extra, si tienes el pack de Cafetería Nuca del Club de Creación, en este bar encontrarás las llaves del asentamiento junto con uno de los cabezones de promoción cruzada. Jaws, o tiburón, como la conocemos los hispanohablantes, es una película estadounidense de terror y suspense de 1975, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Peter Blensley. En la historia, un enorme tiburón blanco devorador de hombres ataca a los bañistas en las playas de Amity Island, lo cual lleva al jefe de policía local a emprender su caza junto a un biólogo marino y un cazatiburones profesional. En Fallout 4 encontrarás una referencia bastante literal a este famoso film, y es que justo delante de la Cambridge Polymer Labs, en el río, te toparás con una barca con un esqueleto, una ballena mutada, un machete y una bandana azul. Este escenario es una clara referencia a la escena del film del 65, donde el cazatiburones profesional Sam Quint es atrapado por el monstruo. Además, la localización sin marcar aparecerá como SS Orca, mismo nombre de la nave en la película, y si decides bucear alrededor de esta, hallarás una jaula submarina parecida a la que Matt Hopper, el biólogo marino, usa para descender a las profundidades. A mí personalmente hay pocas películas de humor que me gusten, y Ted, de 2012, no es una de ellas. Ah, ja, ya, lo siento, es que me parece un truño. El caso es que aunque no me guste la peli, sí que me gustó encontrarme una referencia a esta. Pero, eh, no es la que tú crees. Puede que hayas leído sobre el easter egg anteriormente y que lo ubiques en el Black City Apparel, donde te toparás con un osito sentado en el baño, con un periódico y un puro. Pero quizás no sepas que hay otra que creo es más fiel. Cerca del puerto deportivo Egret Tours, en el puente, verás que hay un autobús. Dentro, en el asiento de conductor, hay un oso de peluche más grande de lo normal con una gorra de policía al volante. Todos sabemos que los osos en Fallout 4 son un recurso muy utilizado para recrear escenas divertidas. Es el único que me he encontrado que es más grande que los demás y que podría estar referenciando a Ted en mayor medida. Lo curioso es que si decides llevarte este peluche, conservará su tamaño siempre y cuando no hagas viaje rápido. O así ha sido como me ha funcionado a mí tras varias pruebas. Las referencias de la saga Fallout para colos extraterrestres empezaron en Fallout 3, que es donde los vimos más definidos como enemigos, aunque anteriormente se hicieron referencias a criaturas del espacio exterior. En Fallout 4 podrás toparte con una nave espacial estrellada y un alienígena en una cueva, pero hay un easter egg que hace referencia directa a la película Alien, de 1979. Si te gusta recoger chatarra para construir asentamientos, te habrás topado más de una vez con flujos de sensor. Y si decides examinar el objeto más de cerca, verás que en él hay un número de serie. Este número es la identificación de la nave espacial Nostrumo, que transportaba a la tripulación de Ellen Ripley. Flux Sensor CM88P18092469 Si quieres encontrar este objeto para comprobarlo por tú mismo o tú misma, puedes hacer la misión radial de la hermandad que te da la escriba Haylen, llamada Intendencia, ya que encontrar este ítem puede ser difícil puesto que se spawnea aleatoriamente. Así como antes os he dicho que una película mencionada en este tomo me parecía una mierda, en este easter egg tengo que sacar mis instintos más primitivos de Fangirl. En 2014, Nick Pizzolatto lanzó una miniserie de 8 capítulos llamada True Detective. Los protagonistas de la serie en su primera temporada son Martin Hart y Rust Cole, dos detectives muy diferentes entre sí que investigan una serie de asesinatos en el sur del estado de Louisiana. No voy a darte mucho detalle porque si no has visto esta serie, y sobre todo esta primera temporada, mereces vivir la experiencia al completo y sin spoilers. Pero, para poner en contexto este easter egg, te diré que uno de los detectives, Rust Cole, es un alcohólico empedernido cuya adicción pone en riesgo la investigación criminal. Lo curioso es que cuando visitas la comisaría de Cambridge, en el ordenador que está junto a las celdas, encontrarás una entrada con el registro CL228K, y si lo leemos con más detenimiento, nos encontraremos algo muy curioso. Un caballero de la hermandad, llamado R. Cole, ha estado mostrando comportamientos erráticos bajo la influencia del alcohol y las drogas, incluyendo visiones y alucinaciones. Fue arrestado por ello, y dejado a cargo de la supervisión de la escriba Haylin, posteriormente liberado, después del año 2287. Muchos de vosotros recordaréis el indomable Will Hunting, mente indomable en México o en busca del destino en el resto de Hispanoamérica. La película habla de la historia de Will, un joven de 20 años nacido en el sur de Boston, quien tiene un intelecto del nivel de un genio y una excelente memoria eidietica, que es la habilidad de recordar imágenes con niveles de detalle muy precisos. Pero, en lugar de explotar su talento, opta por vivir una vida fácil y sin compromisos trabajando en la limpieza, por ejemplo, como ayudante de conserje en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, pues si viajas a las ruinas del CIT y has visto la película, te toparás con una escena bastante familiar, una pizarra y justo al lado un cubo de fregar y una fregona. Además, en la pizarra verás unos dibujos muy similares a los que Will, en el film, delineaba los pasillos. Otro maravilloso ejemplo de cómo los de Bethesda incluyen easter eggs en sus videojuegos es este. Si me preguntas, te diría que soy muy fan de la película Titanic, de hecho, es una de mis favoritas. Cuando todo el mundo hacía referencia a Titanic en Fallout 4, yo pensaba que se referían a una escena que puedes encontrarte cerca de las obras de Murkwater. Pero no, sino que si viajas a Far Harbor, al norte del núcleo de los hijos del átomo, te toparás con una puerta roja que flota en el agua junto con dos esqueletos que están justo en la misma posición que Rose y Jack en Titanic. Ya sé, el interminable debate sobre la maldita tabla y si cabían los dos. Yo no voy a opinar sobre esto, solo me lo invitaré a decir que es un maravilloso easter egg que me hizo mucha ilusión encontrar. Este es uno de los easter eggs que no os puedo enseñar bien porque la ubicación donde está se me rompió y ahora no puedo entrar porque no tiene puerta. Así que os adjunto el vídeo de este canal que se llama Mr. Matty Plays para que lo veáis. Y es que en la oficina de B.A.D. T.F.L. que queda cerca de Bunker Hill hay una referencia a la serie Sons of Anarchy. Y no es una locura pensar que esta referencia la hicieron porque Rompelman, quien presta su voz al juego como narrador en su versión original, apareció también en seis temporadas en esta serie de moteros. Bien, si viajas a esta ubicación en uno de los terminales, te toparás con una entrada que hace referencia a la detención de un hombre llamado Opie Hearts, que lleva un chaleco de cuero, un gorro de lana negro y las llaves de una moto. Además, el sujeto lleva brazos y espalda tatuados y barba larga. Y es que todo cuadra con la descripción del personaje Opie Winston, quien es interpretado por el actor Ryan Hearts. De la combinación de ambos nombres nace el personaje llamado Opie Hearts, para el que, según el terminal, ya se ha fijado fianza. ¡Ey! Solo quería recordarte que si te gusta lo que ves, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ningún vídeo. Es gratis. Aunque si te suenan algunas chapas, también puedes unirte al canal como miembro y disfrutar de ventajas exclusivas. Tienes tres niveles diferentes para elegir el que más se ajuste a ti. ¡Ah sí! Y sígueme en Instagram para que podamos charlar. Empezamos con el top 3 de este vídeo y es que, en realidad, el orden no lo he puesto por si un histeria es mejor que el otro, sino porque el número de referencias que tiene de cada film. En el número 3 he puesto la serie de Walking Dead, ya que son dos las referencias que podemos encontrar en el juego. Al norte de Covenant te toparás con una de ellas. Debido a los problemas que os he comentado antes, no me pareció demasiado bien. Así que también tiraré de imágenes de recurso para mostraroslo. Verás un tractor de color rojo con algunos necrófagos alrededor y un colono muerto con la pierna atrapada bajo el vehículo. Esta escena recrea casi a la perfección una que aparece en el videojuego de Telltales, donde uno de los personajes, llamado Sean, queda atrapado mientras es atacado por salvajes. Otra escena que nos recordó a la serie de televisión la podremos encontrar en la catedral de Union's Hope, cerca de la cafetería del campus de Cambridge. Si entras, encontrarás un montón de necrófagos salvajes con los que tienes que acabar y el cadáver de un necrófago llamado Padre Gave. Aunque, si no recuerdo mal, la primera vez que me tuve en este evento, este nepecé era hostil y tuve que acabar con él. El caso es que os pondré un vídeo porque es un evento que no se repite con el tiempo y verás que el necrófago muerto lleva vestiduras de pastor y parece que murió a manos de la horda de salvajes. Esta es una referencia al padre Gabriel, un sacerdote que logró sobrevivir al ataque de los muertos vivientes tras encerrarse en su iglesia a inicios del brote zombi. Si has visto la serie, quizás pienses que el personaje no se parece en nada al NPC, aunque si le echamos un vistazo al cómic nos daremos cuenta de que el parecido es mucho mayor. Si os hablo de un easter egg de la saga Saw, probablemente todos penséis en el garaje de Milton. Esa ubicación llena de trampas y peligros donde nos sentiremos un poco como las víctimas de Shigsaw. Y es que sí, la sensación que transmite es la misma, aunque quizás me ciega un poco la devoción que tengo por estas películas y quizás por esto es que también la he puesto en el número 2. Aunque tengo que decir que hay otra referencia en el juego que quizás a muchos se les pasó desapercibida. Muy cerca de Comic Hubris hay una ubicación sin marcar llamada Shilley's Oyster Bar, un lugar no demasiado interesante puesto que como mucho te toparás con un par de saqueadores y algo de munición y consumibles. El caso es que si entras en la cocina del lugar y decides subir por las escaleras que van al tejado, te toparás con un esqueleto con esposas, un brazo amputado y una sierra de arco. Creo que no hace falta que te diga a qué recuerda esta escena, ya que aunque no hayas visto nunca la primera película de la saga, seguro que conoces esta prueba. Finalizamos este top con la maravillosa Blade Runner de 1982. Como os he dicho, en estos primeros tres puestos he colocado aquellas películas que más referencias tienen en el juego. Y es que de Blade Runner he contado un total de tres. Aunque no descarto que haya más de estas en el juego. En primer lugar tenemos a Takahashi, quien perfectamente recuerda al vendedor de fideos del film, que es japonés y que nos regala un diálogo donde ambos personajes parece que no se entienden. Otro easter egg muy claro podrás encontrarlo cerca de la Combat Zone, en el Teatro Warren. Y es que si subes en el ascensor, verás un escenario lleno de maniquíes y entre ellos un synth intentando pasar desapercibido para que no lo ataques. Y para finalizar, si te diriges al hangar de contención de Mass Fusion, en el techo del edificio podrás encontrarte una escena que puede resultarte familiar. Os adjunto a foto porque por lo que he podido encontrar por internet es un evento que se demuestra a medias debido a las últimas actualizaciones del juego, pero que inicialmente mostraba también el cuerpo de un humano, refiriéndose directamente a la escena final del film, con el maravilloso discurso del replicante que a tantos nos encantó. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho. Tengo algunos easter eggs referidos a videojuegos y a la misma saga en sí que me gustaría traer en un vídeo, así que si veo que os gusta este vídeo, lo subiré próximamente. Si creéis que me he olvidado de algún easter egg, me encantaría leeros en comentarios para ir a verlos. Nada más por mi parte, como siempre os digo, cuidaos mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.